A ver si puedes contra mi Yo soy una cucu Bueno me tampoco tanto Masei Toma A ver a quien se la tirase No se la verdad No se si la verdad llegan alguien Dios lo que me quitas Tomale Aaaaaah Me Fale Toma Plame plame Usaste el video de libertaño No men Es pelaco hombre Listo Oye porque tengo tan poquita vida Oye men Tengo 15.000 de vida What? Debería tener 54 What? Quizás porque no te pusiste la armadura Ah Ya vi Espérame A ver ¿Dónde está la armadura? Aquí está mi armadura Ah La armadura ¿Te pusiste el caño o qué? No No es que no tenía puesta la armadura A ver si me deja comerme una semilla de limitaño No, hasta después de un minuto Bueno Bueno con esto ya me siento un poco más seguro Por lo menos Me lo cobras Te quitas la emoción a la batalla Orale Ven acá ¿Qué? ¿Te caíste? A mi me caí ¿Y te muriste? No Sigo vivo Acá estoy nada más que en el agua Acá no Por dios Ven y pelea como hombre Acá estoy Acá estoy Acá ni hijo Acá estoy macho cucho y peludo Mira, mira Deja de correr No, traigo hoja a la vida Así lo hizo Goku Black Amas de decir muchas veces la palabra que es trino, creo Maldita la Dios Me deja de correr Le quito toda la emoción Le quito toda la emoción ¿Qué? Eh, eh Eh Verdad, ¿Dónde rayos fuiste? Mentigo Que no manches Soy un bulto de blue De las De las De glas Eh Sí 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 Si Sí �wo Acá me � Me no me te wellbeing alas la vida a cada gato ¿En qué estabaYEZ? Proyecto Tu doctor Contra mi No, pero es que esta transformación no pensé que estuviera tan fuerte. Está más fuerte que la mía, incluso. ¡Dios! Es que disfrutamos. Dios, es que esta transformación sí está fuerte, ¿eh? No está tan débil. Espérate que compre mi espada de 250.000 puntos. Que todavía me faltan 150.000. Digo, me faltan todavía 200.000. ¡Pero me desahulló! ¡Pérate! Bueno, ¿qué te espero? A ver. Es que le quiero... Quiero darle un fuck, pero no me deja, ¿eh? Es que nada más es un toquecito. Ay, ya no tenía que yo que ni me di cuenta. ¿Me entiendes cuánto de todo el daño que me has quitado es por la transformación? ¿Casi no me has hecho daño tú solo? Ahí estoy igual. ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Sí, te gané! ¡Te gané! Oye, ¿me tengo qué? No me dejaba ponerme la semilla y aparte, pues tú... Esa no es justo, otra. Oye, pero tu transformación está más fuerte que la mía. Justo. Ah, pues sí. Tú te comiste la semilla del ermitaño y a mí no me dejaba. Es porque le tienes que dar despacito y una vez nada más a food. No le tienes que dar varias veces. No, le di una vez. A ver, bueno. Una envase. No me subiste. Puedo quitarte la vida más rápido de lo que tú puedas ver. No, es que tú no peleas de golpes. ¿Es lo que? Es pelea de espadazos. Es pelea de espadazos. Es pelea de palito chino. De mala calidad, por cierto. No, 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 no. No, no, no. Uy, sí me dio. Uy, sí me dio. Estaré mejor que me quede en todos esos ataques. Capro. Tama, por ser otra formación. Toma, otro Ay, no, men, no Bueno, es justo Está bien, perro, le gané Uy, le gané, soy más fuerte que tú, yeah No sé si eres más fuerte que yo, eh No es broma Yeah, pues finalmente Bueno, men Ay, no manches Yo ya me fusioné con un tipo ¿Sabes que yo me fusioné con un tipo Que era mi mismo nivel Nivel 584 No, pero Con un tipo que era nivel 4910, 96 Y nos partió la cara O sea, básicamente tenemos El poder de un dios Los dos juntos Y nos partió la cara Majin Bu O sea, éramos nivel A ver, no voy a sentar Voy a ver qué tan rápido me parte la cara Y pues ni tanto Ahora partes el atún Eso es lo que cuesta Hostia, que no es que fuese Ay, corre, corre Se regenera la vida No me déjame transformar Majin Bu Déjame, 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 déjame transformarme Ay, no me deja Oye, pues Con eso es lo que se regenera la vida Sí O sea, necesitas el O sea, necesitan dos niveles God Para poder ganarles Bueno, pues Al principio Está algo fácil Pero luego ya Ya sé que se pone un infierno Según tus experiencias Nada más Creo Y creo que Yo vine con él Con poca vida Y sin transformación Ni que yo que entengo Aquí hay un tipo más débil Que la weá No, que se lo Es un racket Es un racket Es un racket No, esta vez Es un racket Esta vez no A ver, me voy a poner Las transformaciones Para que me quiste Vida más rápido Y así morir Ayuda Se va a ir Pero un racket Me está Matando Ah Corre Corre por tu miserable Vida Personaje Eh Eh Ah Ya, ahora sí Eso no es justo Eso no es justo Ni siquiera me dejó Transformarme Fíjate que Ya casi lo tengo La vida amarilla El Magin Boo Ya te darás Cuando viene Lo feo Wee Sí Esperen Que se va a transformar En un infierno Creo que tiene Cuatro transformaciones Igual que el maldito De ¿Cómo que cuatro Transformaciones? Se supone que Esta es la Transformación final De Boo ¿Tres o cuatro Transformaciones? Acá se va a pasar Quít Rid Francis ¿Tres o cuatro ¿Tres o cuatro Gracias.